Últimas Noticias Bolivia, hoy 9 de agosto. Grupo que acompaña al ministro Montaño, genera enfrentamientos y siembra temor entre los vecinos. En el Cuarto Anillo y Avenida Valle Grande, grupos de choque del Movimiento al Socialismo que acompañan al ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, llegaron a levantar los bloqueos, causando temor entre los vecinos. Así lo denunciaron los habitantes de la zona, donde lo llamativo es la presencia del ministro Edgar Montaño y del concejal cruceño José Quirós, ambos rostros visibles del Partido Azul. Hasta el lugar llegaron los masistas a levantar el bloqueo y, a fin de evitar peleas, los vecinos optaron por entrar a sus viviendas. Pero los grupos de choque empezaron a lanzar petardos al interior de sus inmuebles, generando la reacción de la gente. La prensa constató que en sus filas se encontraba el ministro Edgar Montaño, quien trató de ocultarse debajo de un impermeable amarillo y evitó dar declaraciones al ser interpelado por el actuar de sus acompañantes. Entre lágrimas, una mujer expresó que un grupo de 10 personas se abalanzó a quitarle su bandera. Es el ministro el que trae a toda esa gente. Nosotros no somos de ningún partido, dijo en medio de llanto. El ministro Montaño es una de las autoridades nacionales más reacias al paro en Santa Cruz y ha expresado la necesidad de la gente por salir a trabajar, sobre todo quienes viven del día a día, por lo que anunció que saldrá a desbloquear la ciudad. ¡Bienvenidos! Noticias de Bolivia de hoy Lo que pasa es que Johnny Fernández es masista, masista de clóset, pero masista al fin. Es un masista disfrazado de ucesista. Básicamente, él baila al ritmo y al son del gobierno nacional. Eso lo saben todos las cruceñas y los cruceños y eso sabe todo el pueblo boliviano. Y autoridades de la Universidad Gabriel René Moreno han criticado al ministro de Obras Públicas, Edgar Monta. Ese rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno se refirió a los actos que viene realizando el ministro Edgar Montaño, desbloqueando ciertos puntos de la ciudad y lo invitó a conversar justamente en pro de Santa Cruz de la Sierra. Yo lo invité ayer que venga a desbloquear acá o a dialogar, pero la cobardía pues que tienen, la ejercen solamente cuando están resguardados con gordas y en lugares donde se sienten fuertes. Esto es la ciudad. Si la universidad es pluralidad, hay de todos, sabemos de todos que es la universidad. Hay gente que confía en uno, otros que no confían. Eso es una universidad. Y nosotros vivimos acá. Entonces, los hemos invitado a ver que venga pues a visitarnos para ver cómo podemos hacer con otro bloqueo. Bueno, nosotros vamos a estar con la ciudadanía, no queremos confrontación, pero téngala por seguro también el que pille en cuenta. Y entonces nosotros acá estamos muy convencidos de que esta es nuestra forma de reclamar. La universidad hace más desde febrero, ha estado abriendo sendas, cartas. ¿Qué han hecho estos personajes con esas cartas y no han ayudado a que nos respondan? Ese debería ser su rol. Articular para que su pueblo viva mejor. Bueno, no confrontar. Articular para que entre nosotros seamos atendidos. No confronten que los únicos que van a salir adivinados son ustedes. Y mientras tanto, la oposición pide que se genere un diálogo y que pueda haber una participación de la brigada parlamentaria. El diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana, solicitará que la brigada parlamentaria de la paz sea mediadora ante este conflicto. Que se cierre el mercado ilegal. Y dos, que haya verdadera democracia interna en ADEPCO. Esas son las dos condiciones que nosotros vemos necesarias. Surjan líderes democráticamente elegidos. Ambas posturas políticas coinciden que el diálogo es la mejor vía para poner fin al conflicto cocalero. El diálogo tiene que ser uno de los parámetros importantes en todo ámbito. Si no podemos seguir viviendo en la violencia, la violencia engendra violencia. Sin embargo, el diputado Beto Astorga indica que entablar un diálogo con estas condiciones y con este panorama lleno de conflicto es difícil. Acá la solución parte por cerrar uno de los mercados. Pero es que tendría que cerrar este mercado ilegal. Se tendría que terminar la represión hacia los cocaleros. Y a partir de eso, pues, ya se puede normalizar todo y se puede realizar un diálogo efectivo entre el gobierno y los cocaleros de los yungas. Entre todos los hechos que se han registrado en estos dos días de paro en Santa Cruz de la Sierra, circulan imágenes donde se presume, hay denuncias donde se presume, que algunos ciudadanos que no son funcionarios de la alcaldía habrían pepnoctado en la alcaldía y portando algunos petardos. Vamos a ver. Petardos en el interior del edificio municipal. Escuchamos. Y supuestamente nos encontramos ahorita aquí en la alcaldía municipal de la 24 de septiembre, donde estamos viendo que muchos funcionarios se encuentran aquí supuestamente resguardando y supuestamente son funcionarios. ¿Por qué están acá? Perdón. ¿Por qué están acá? Resguardando. ¿Resguardando qué? La alcaldía. Yo que sepa, no ha habido amenaza de tomar la alcaldía. Funcionarios, tu guarda. ¿Qué están haciendo acá? No creo que todas las personas que estén aquí son funcionarios. Yo como encargado del servicio de turno ahora, solamente vieron que iban a venir a un grupo de personas, o sea, funcionarios a resguardar, nada más por el tema. ¿Y por qué no vino la guardia municipal? No, no son. Pero son pocos y hay más guardias municipales que pueden venir a resguardar. Sí, alcaldía y todo. ¿Todos ustedes son funcionarios municipales? Sí, sí, vamos a funcionarios. Seguimos haciendo la infección y es lo que acabamos de encontrar aquí en la alcaldía municipal. Estos señores. Quiero que ustedes vean. Ok, ¿no se provoca? Este es el polvo. A raíz de estos hechos que se habrían registrado en Santa Cruz, la oposición estaría presentando una denuncia. A partir de los sucesos violentos ocurridos durante la primera jornada de paro cívico, se presentó una denuncia penal por tres delitos. Así lo hizo conocer el diputado por creemos, Erwin Bazán. Acabamos de presentar una denuncia penal por tres delitos contra presuntos autores, encubridores de tentativa de homicidio y de uso indebido de bienes del Estado y además de asociación delictuosa. Porque el día de ayer, como hemos conocido todos los cruceños, una camioneta que sería del municipio estuvo circulando, transportando a grupos delincuenciales que atacaron a jóvenes y señoritas cruceños. Y no vamos a tolerar que el alcalde de Santa Cruz, además de haberle dado la espalda a su pueblo, esté usando bienes pagados con plata de los impuestos de todos los cruceños para atacar a los cruceños. Que el fiscal Mariaca, como lo ha hecho en otras oportunidades, deje de encubrir al alcalde y esta vez, conforme manda la ley, actúe conforme la denuncia que acabamos de presentar penalmente. Volvemos a hablar de las movilizaciones en Santa Cruz. Los oficialistas dicen que este paro no es contundente. Fernández es masista, masista de clóset, pero masista al fin. Es un masista disfrazado de bucesista, básicamente. Desde la oposición se cuestionan las actitudes que tiene el alcalde de Santa Cruz, Yoni Fernández. Indican que está muy al margen del conflicto. Hay al ritmo y al son del gobierno nacional. Para el senador Henry Montero es reprochable esta actitud. ¿Qué significa para los opositores dar la espalda a la medida de presión que lleva adelante Santa Cruz con su segundo día de paro cívico? Posición de poder boicotear lo que ha sido, lo que es ahorita el paro de 48 horas decretado por el Comité Interinstitucional. Mientras que desde el MAS el diputado Daniel Rojas indica que el alcalde Yoni Fernández debe trabajar con todas las esferas políticas, incluso con el Ejecutivo. Lo único que Yoni Fernández es alcalde del departamento de Santa Cruz. Una autoridad electa tiene que trabajar por el bien de toda su población con cualquier gobierno nacional. Estas repercusiones surgen luego de una fotografía donde el alcalde Yoni Fernández y el presidente Luis Arce estrechan la mano tras una reunión y la solidaridad que mostró el presidente Arce por supuestos ataques a la vivienda del alcalde de Santa Cruz en las últimas horas. Noticias de Bolivia de hoy.